Las estaciones editoriales son un espacio de creación colectiva en torno a distintas temáticas que se desarrollan en el museo. La idea es que a través de la creatividad, el arte, la ciencia y la imaginación, exploremos distintos soportes y posibilidades para materializar nuestras ideas. Durante los próximos tres meses contaremos con dos estaciones editoriales. La primera es la Estación Editorial de Calendarios Personales en el marco de la Exposición de Calendarios Japoneses. Con ella buscamos incentivar la observación y el registro a partir de elementos que nos interesen, como el clima, nuestras emociones, el ciclo de una planta, el ciclo lunar, etc. Así, podemos pensar el tiempo y la organización no solo en formas lineales, sino que a través de pequeñas y grandes evidencias que nos muestran nuestro entorno. La segunda estación editorial está desarrollada en relación a la exposición Bosque Fragmentado del artista Rodrigo Arteaga, En esta instancia, imitaremos sonidos del bosque y crearemos un bosque sonoro con lectivo. Mediante la exploración sonora y la grabación de sonidos que parecen ser parte de la naturaleza, pero que no necesariamente lo son. ¿Te atreves a descubrir cuáles son? Les esperamos todos los días durante las mañanas para explorar el museo y crear juntos y juntas en estas instancias. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.